Bueno, como sabéis, Spencer y yo venimos del Cine Dogma. Había un gran vacío creativo en lo que es el mercado de la sitcom. Quisimos darle un aire nuevo a todo esto, ¿sabes? Introdujimos torres de la calle, que aportaran mayor dinamismo a nuestras secuencias y que pudieran darle un rollo más cercano, que pudiera identificarse el joven de una edad media y un nivel de cultura bajo. Me han dicho los de la cadena que o se emite a un horario muy, muy reducido o se va a cancelar la serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Musculando! ¡Que si, que si! ¡No! ¡Masturbando no! Pues si, Dinamita realmente era el guarda de seguridad de la discoteca donde amamos los chicos y yo. A veces he hecho unas manos con los piones. Es un chico espabilado, majete. Tiene la Play 3. que si cobraban me puedo decir que podían venir el mismo coche picoteaban un poco el catering y mira nos ha salido rentable para que mola para quien flipa sabes entiendes yo me hago con mi abuela me hace mi estofaico aquella actriz era una verdadera máquina salió en un par de capítulos siempre siempre improvisaban ha estado en las mejores escuelas talilasky estudio en kiev broadway una verdadera máquina esto no está grabando ahora no la que él ya está en la hija de la que limpia coño y nada pues limpiaba la nave de al lado y típica se se lió con el guionista le dimos un papel bueno si la televisión no somos quien va a cambiarlo para la segunda temporada habíamos pensado meter a la abuela de willy sí 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 queríamos darle un rollo más más hogareño más entrañable yo que sé llevarnos a otro target no no saldrán los calcetines